Hola, hola, aquí mostrándoles una decoración el día de hoy. Como pueden ver, son los colores que pidieron. Es un cumpleaños para un varón. Espero les guste. Así quedó. Bueno, algo pequeño, sencillo, pero esas botellas de adorno, pues con la ayuda de mi hija Erika, me ayudó. Y quiero mostrarles lo que pidieron. Decoraciones Leti a sus órdenes. Aquí en TikTok, en Facebook, en YouTube, me pueden encontrar. Pueden dejar un mensaje para cualquier evento, cumpleaños, bodas, 15 años, Bebichauer y más. Así quedó. Gracias por suscribirse, gracias por seguirme. Espero les guste. Hago lo que me piden. Así es que así lo pidieron. Y pues así quedó. Decoraciones Leti a sus órdenes. Nos vemos en la próxima. Así quedó. 30 años, el varón. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.